Un problema para Sir Topham Hatch El inspector Gordo estaba sentado en su oficina, escuchando el ruido que venía de afuera Los pasajeros estaban enojados El jefe de la estación entró Hay problemas en el cobertizo, señor Henry está enojado No hay trenes y los pasajeros dicen que este ferrocarril es muy malo ¿En serio? Exclamó el inspector Gordo No podemos permitir algo Vio que Gordon, James y Henry estaban muy enojados Vamos Henry, es hora de que tu tren esté listo Henry no irá Dijo Gordo No empujaremos vagones como si fuéramos pequeñas locomotoras de carga Ese es el trabajo de Thomas Nosotros somos importantes locomotoras de pasajeros Vaya usted y busque los vagones y nosotros los arrastraremos Las locomotoras de pasajeros no empujan vagones ¿En serio? Dijo el inspector Gordo Ya veremos, las locomotoras de mi ferrocarril hacen lo que se les ordena Y se fue inmediatamente a buscar a Edward El depósito no es el mismo Desde que Thomas se fue a conducir su ramal El guard estaba acomodando furbones Por favor, Eduardo Dijo el inspector Gordo Disusito que me ayudes a empujar a los vagones en el depósito Gracias, señor Me gusta el cambio Eres una buena locomotora Puede decirte ya Entonces el guard buscó los vagones de las tres locomotoras Y ese día los trenes partieron como siempre Pero a la mañana siguiente Edward estaba triste Gordo pasó haciendo ruido y le sirvó groseramente Dios mío Dijo el inspector Gordo ¡Qué ruido! Todos me silban, señor Respondió Edward Dicen que las locomotoras de pasajeros no acomodan furbones Y anoche dijeron que yo tenía las ruedas negras Eso es mentira, ¿no, señor? Sí, Edward Tú tienes unas lindas ruedas azules y estoy orgulloso de ti Las locomotoras de pasajeros sí acomodan vagones Pero sea como sea, necesitamos otra locomotora de carga Voy a buscar, voy a buscar todo tipo de locomotora Finalmente vio a una pequeña locomotora verde y elegante de cuatro ruedas Esta es la que necesito, pensó Si te elijo, ¿te esforzarás en tu trabajo? Oh, sí, señor Eres una buena locomotora Te llamaré Percy Sí, señor Gracias, señor Dijo Percy Así Y el inspector Gordo lo llevó al depósito Edward ¿Te presentó a muerte? ¿Podrías mostrarle el lugar? Percy pronto aprendió lo que tenía que hacer y pasó una tarde feliz Luego se acercó a Greer, sirvándome siempre Enrique, un salto y regresó a lo que hizo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chistaste? ¿Qué chistaste? ¿Avivo Edward? ¿No? Yo no puedo chistar así ¿Qué chistar? ¿Qué chistar? ¿Qué chistar? ¿Tenías que haber oído? ¿Oído que vienes ayer? ¿Tenía que chistar con fuerza para que me oyeran? ¿A la mañana siguiente llegó Thomas? ¿El inspector Gordo me pasó el llamar? Espero que necesite ayuda ¿Qué chistar? ¿Qué chistar? ¿Qué chistar? Bien hecho Thomas, viniste rápido Escucha, Henry, Gordon y James están enojados Dicen que ellos no acomodan vagones como las pequeñas locomotoras de carga Entonces los de aquí cerrados Si quiero que ustedes dos conduzcan el ferrocarril por tiempo Así que pequeñas locomotoras de carga Así que pequeñas locomotoras de carga Así que pequeñas locomotoras de carga Gracias ¿Qué pasa? Tom, James y Henry tenían frío y se sentían solos y tristes. Deseaban no haber sido tan tontos.